La actriz Cecilia Gabriela tenía 20 años con un sólido matrimonio, una preciosa hija que había tenido con el actor Marco Uriel, cuando de repente éste le dijo algo que Cecilia jamás esperó escuchar, él quería separarse. A través de una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, Cecilia confesó que en un inicio ella pensó que se trataba solamente de una etapa y que su esposo necesitaba tiempo, pero en realidad estaba muy equivocada. Después de dos años le llegaron los papeles de divorcio, la decisión era definitiva. Mándome una selfie y descubro que todo el contorno de mi cara era blanco. De por sí Cecilia traía todo el malestar de que había perdido su relación. Marco Uriel se deslindó por completo de todas sus responsabilidades como esposo y como padre. A la actriz la dejó endeudada y sin un solo centavo. Algunas personas dicen que tú debes de caer hasta lo más bajo para que te puedas levantar por ti mismo. En el caso de la actriz, ella tenía muchísimo por hacer para salir adelante. Ya no es esa persona mágica y maravillosa con la que yo me casé. Como nunca antes, Cecilia Gabriela abrió su corazón y expresó todo el mal que ha cargado por tanto tiempo, debido al proceso que ha vivido, después de haberse divorciado del también actor Marco Uriel. No hay forma en que yo lo pueda perdonar. No me importa cuántos libros, terapias. Cecilia contó que ella hizo todo lo posible para poder recuperarlo, pero al final quien tomó la última decisión fue Marco Uriel. El sí o sí quería divorciarse. En esta entrevista, la actriz confesó que ella no se divorció, que más bien la divorciaron. Cecilia en verdad nunca firmó ni un solo papel de divorcio. Por esta razón, a los 15 días, en automático su matrimonio se disolvió. Como cereza del pastel, aún con muchísimo sentimiento, la actriz contó que la solicitud de divorcio le llegó el día de su cumpleaños. Por supuesto, ella se la pasó llorando todo el día. En solo unos segundos, su matrimonio de casi 20 años había llegado a su fin. Durante esta entrevista, la actriz confesó que Marco Uriel la abandonó a ella y a la familia que habían formado juntos. Ella se volvió madre soltera y Marco Uriel, un padre ausente. El también actor se deslindó de todas y cada una de las responsabilidades que tenía dentro del hogar y como papá. Él siguió con su vida como si nunca se hubiese casado, ni siquiera dándole dinero a la actriz o mostrar algún sentimiento con ellas. Le dio terror, le dio miedo, no sé, pero fueron muchas cosas que en ese momento no se pudieron salvar. Cecilia contó que en ese momento Marco Uriel la dejó llena de deudas porque ella no tenía trabajo, asegurando que incluso apenas tenía para comer. Algo que preocupa bastante a Cecilia Gabriela es que este patrón no se repita con su hija. Esto en caso de que ella busque relacionarse con un hombre que tenga las mismas características. No tenga esta afinidad con una persona que sea de ciertas características para que repite el patrón. Esto fue Famosos de Cerca, dale like, a este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.